El mundo se derrumba Ya no te puedes mover en tu agujero Que quema el frío a la vez Buscando una salida Que no puedes encontrar Agárrate a la vida Con reggae music libre serás Porque no te preguntas ¿Qué quieres hacer? En tu interior está la solución Buscando una salida Que no puedes encontrar Perdido en la rutina Que no puedes evitar Pesando el sistema Y no puedes escapar Entiende bien tu chali Hay con reggae music libre serás No, porque no te preguntas ¿Qué quieres hacer? No, en tu interior está la solución No, en tu interior está la solución Buscando una salida Que no puedes encontrar Perdido en la rutina Que no puedes evitar Pesando el sistema Y no puedes escapar Entiende bien tu chali Hay con reggae music libre serás No, en tu interior está la solución No, porque no te preguntas ¿Qué quieres hacer? No, en tu interior está la solución Buscando una salida Buscando una salida Que no puedes encontrar Perdido en la rutina Que no puedes evitar Pesando el sistema Y no puedes escapar Entiende bien tu chali Hay con reggae music libre serás Buscando una salida Oh, sí, ya Ya nada puede creer Porque tú sientes algo más You, I, 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 I Brother, sister, ya no la puede pedir, pero tú sientes algo más Brother, sister, yeah Brother, sister, yeah